Hola y bienvenidos a Slavia, un espacio de actualidad para los nuevos tiempos. Hoy 28 de julio del 2023 tenemos en boletín Slavia. Putin, todo el mundo ve que los alabados equipos occidentales arden. Según el presidente ruso, la contraofensiva ucraniana no logra resultados. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, ha afirmado este viernes en una reunión con los miembros permanentes del Consejo de Seguridad del país que todo el mundo está observando cómo los equipos occidentales militares arden y que incluso son inferiores en algunos aspectos a los soviéticos. Todo el mundo ve que el alabado equipamiento occidental supuestamente invulnerable está en llamas y en cuanto a sus datos tácticos y técnicos a menudo es incluso inferior a algunas armas de origen soviético, declaró. El mandatario indicó que si bien los equipos occidentales hacen algo de daño a Rusia y prolongan el conflicto, las reservas de la OTAN están significativamente agotadas y la capacidad de producción disponible en Occidente no permite una rápida reposición de las reservas. Como resultado de los ataques suicidas, las formaciones de las Fuerzas Armadas de Ucrania sufrieron enormes pérdidas, destacó, agregando que se trata de las decenas de miles de personas. Según Putin, los controladores del régimen de Kiev están claramente decepcionados con los resultados de la llamada contraofensiva que las actuales autoridades ucranianas difundieron con bombos y platillos en los meses anteriores, agregando que por ahora la ofensiva de Ucrania no logra los resultados. Ni los colosales recursos que se inyectaron en el régimen de Kiev, ni el suministro de armas occidentales, ni el despliegue de miles de mercenarios y asesores extranjeros le ayudan, añadió. Además, los recursos de movilización de Ucrania se están agotando, indicó el presidente. La población ucraniana se hace cada vez más una pregunta legítima. ¿Por el bien de quién, por los intereses de quién están siendo asesinados sus familiares y sus amigos? Aseveró. Por otra parte, subrayó que el mando de las Fuerzas Armadas de Rusia actúa con profesionalidad y los soldados rusos cumplen con su deber hacia la patria de forma valiente, firme y heroica. En la siguiente noticia tenemos, Rusia tras la muerte de periodista, Estados Unidos traspasa todos los límites morales al entregar municiones de racimo a Kiev. La clase política estadounidense al parecer solo puede dar lecciones a otros, afirmó el representante permanente adjunto ruso ante la ONU. Estados Unidos traspasa todos los límites al suministrar municiones de racimo que están matando a periodistas, afirmó en Twitter el representante permanente adjunto de Rusia ante la ONU, Dmitry Poliansky. El diplomático se refirió al fallecimiento de Rostislav Churaflyov, corresponsal de la agencia Rianovosti, que ocurrió este sábado en la provincia de Zaporizhia. Me pregunto qué pensará la opinión pública estadounidense que su país cruce todos los límites morales en algún intento inútil de salvar al régimen corrupto de Kiev, que se está desmoronando. Cuestionó el alto funcionario en este sentido. Aseguró que la clase política de Estados Unidos al parecer solo puede dar lecciones a otros. Rostislav Churaflyov perdió la vida a causa de las heridas ocasionadas por el impacto de las subuniciones de un proyectil de racimo en el vehículo civil en el que se desplazaba hacia donde debía realizar una investigación periodística del uso precisamente de esta clase de armas por parte de Kiev. Otros tres reporteros resultaron heridos en el mismo lugar incluidos dos empleados del periódico Izvestia y están recibiendo asistencia médica en estos momentos. En la siguiente noticia tenemos ¿Qué esperaban? Rusia reitera que el cinismo de Occidente la obligó a suspender el acuerdo de granos. Moscú siempre denunció que la iniciativa no cumplía sus objetivos iniciales y adquirió un carácter explícitamente comercial, dijo el representante permanente adjunto de Rusia ante la ONU. El representante permanente adjunto de Rusia ante la ONU, Dmitry Poliansky, denunció este viernes la naturaleza cínica de la preocupación expresada por los países occidentales después de que Moscú decidiera suspender la iniciativa del mar negro que permitía las exportaciones de grano ucraniano. La mayoría de ustedes de alguna manera se mostró apenado por la suspensión de la llamada iniciativa de los granos que permitían los suministros de granos ucranianos a los mercados mundiales. Tengo una pregunta ¿Qué esperaban? Remalcó el alto diplomático. Poliansky insistió que en Moscú se llamó la atención desde los primeros días sobre el hecho de que la iniciativa no cumplía con sus objetivos iniciales y adquirió un carácter explícitamente comercial, dado que los países desarrollados fueron los que más alimentos compraron tras el acuerdo. El presidente de Rusia Vladimir Putin viajará a China en octubre de este año para asistir al foro dedicado a la iniciativa de la Franja y la Ruta, anunció este martes el asistente presidencial ruso Yuri Ushakov. Se sabe que hemos recibido una invitación y que tenemos intención de viajar a China, dijo. Anteriormente, el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, informó que entre los temas de la agenda de la visita figuraban el comercio bilateral y la cooperación económica. Además, las autoridades de ambos países pretenden intercambiar puntos de vista sobre la situación internacional actual. En la siguiente noticia tenemos. Residentes de Mariupol revelan a Sputnik cómo Ucrania creaba escenarios falsos para la prensa. Los habitantes de Mariupol contaron a Sputnik cómo las Fuerzas Armadas Ucranianas y militares de Azov atacaban la ciudad antes de la llegada de las tropas rusas y luego llamaban a periodistas extranjeros para filmar las destrucciones y acusar a Rusia. En mayo de 2022, desde el Ministerio de Defensa de Rusia anunciaron la liberación completa de la región. Y oímos por primera vez un bank. Salimos por la mañana y militares ucranianos habían disparado contra el edificio 17, que fue seriamente dañado. Un niño resultó herido, había vidrios y cosas por el estilo. Y entonces, como de costumbre, llegaron con responsables estadounidenses, comunicó la residente local Nelia Semionova. Según sus palabras, la gente se escondía en las zonas residenciales. Los primeros bombardeos comenzaron el 9 de marzo y continuaron hasta el 29 de marzo, señaló. Los residentes locales también destacaron que un vehículo con mortero de las Fuerzas Armadas de Ucrania circulaba por la ciudad por la noche y disparaba con minas contra los edificios residenciales. La mujer también contó cómo los militares ucranianos lanzaron ataques deliberadamente desde un lanzagranadas contra una casa intacta. Se acerca un automóvil. Una camioneta se baja en dos personas. Una de ellas dice a la otra, mira, esta casa está intacta. Luego sacó un lanzacohetes RPG-18 MUKA y disparó contra la casa. Un hombre solo consiguió correr hasta la esquina más alejada para que no lo alcanzaran. Lo hicieron los ucranianos, aclaró. Su marido también detalló que los militares de Azov colocaban marcas luminosas en edificios residenciales para ajustar el fuego. Afuera, en la valla, ponían blancos. Los vimos. Alguien nos lo dijo que ellos, los militares ucranianos, lo hicieron. Y se iluminaban por la noche. Los quitamos y las Fuerzas Armadas de Ucrania lanzaron un ataque y destruyeron el Nogal. Allí abajo alcanzaron el centro de un apartamento. Pusieron una señal en ese apartamento y lanzaron su ataque exactamente al centro de la casa. Recordó un hombre que vive en el centro de Mariupol. Otro residente local describió cómo los combatientes de Azov bombardearon el Museo de Historia Local de Mariupol y viviendas cercanas. Si llegaban de madrugada y disparaban, incluso ponían blancos. Y luego trajeron periodistas que filmaron todo. Mientras estaba cubierto de vidrio, escenificando como si Rusia hubiera destruido el museo. Y entonces nos reímos. Y dije, así es como muestran la verdad. Así es como se hace el sensacionalismo. En ese momento los rusos ni siquiera estaban aquí. Estaban en algún lugar en la periferia, afirmó. En la siguiente noticia tenemos. El viceprimer ministro ruso afirma que el COI florece el monopolio de las naciones elegidas. El Comité Olímpico Internacional COI se convirtió hace mucho tiempo en una entidad donde florecen la gerontocracia y el monopolio de las naciones seleccionadas. Sostuvo el viceprimer ministro de Rusia, Dmitry Chernyshenko. Ese mismo día, el presidente del COI, Tomás Bach, durante una ceremonia celebrada en la sede del Comité Organizador de los Juegos Olímpicos de verano de 2024 en París, invitó a 203 países, salvo Rusia, Bielorrusia, para participar en las olimpiadas que arrancan dentro de exactamente un año. En el evento, Bach declaró que el COI, antes de tomar una decisión sobre la admisión de los rusos en los Juegos Olímpicos, debe asegurarse de que los atletas cumplan las recomendaciones anunciadas previamente. Recordó que Rusia dispone de vasta experiencia, motivación y posibilidades para organizar de forma independiente eventos de envergadura de los Juegos Olímpicos e incluso más geniales. Rusia no quedará aislada del deporte internacional. Muy pronto, solo nuestro país acogerá el Festival Internacional del Deporte Universitario, con la participación de representantes de la OCS, BRICS, CI y en 2024 se celebrarán por primera vez los Juegos del Futuro, Juegos de la Amistad y Juegos de los BRICS. Estamos seguros de que podremos preparar una respuesta digna a las acciones del Grupo de Cabildeo Deportivo Mundial, aseguró el viceprimer ministro ruso. Ahora continuamos con la sección Cotilleo Slavia. En la primera noticia de Cotilleo Slavia tenemos... Medvedev receta una dieta a Borrell. Se llevan el grano y cuando se trata de Báfrica se esconde. El expresidente ruso denunció que los políticos de la Unión Europea abordan el tema del hambre solo cuando ellos mismos se ven acorralados. El expresidente de Rusia y actual vicejefe del Consejo de Seguridad del país, Drimitim Estviedev, comentó este viernes las declaraciones del alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, quien dijo que la comunidad internacional debería reaccionar con firmeza a la suspensión de Acuerdo de Granos por parte de Moscú. Borrell tiene una grave diarrea verbal sobre el Acuerdo de Granos, como si todo fuera culpa nuestra, que estamos matando de hambre al planeta y privando de sus legítimos ingresos a los pacíficos ucranianos, escribió Mesviedev en sus redes sociales. Deberíamos ponerlo a dieta estricta, solo agua y nada más, propuso el exmandatario. También denunció que cuando se trata del suministro de cereales a África, Borrell y los suyos se esconden en los arbustos y solo sacan el tema del hambre cuando ellos mismos se ven acorralados. No sabemos nada, solo tomamos granos para los nativos europeos de cara gorda, ironizó. Así que, o Europa cumple finalmente nuestras exigencias de comercio de grano o que moderen su apetito, concluyó Mesviedev. En la siguiente noticia de cotilleo Slavia tenemos Un perro clonado y el poder como misión divina, el libro que devela los misterios de Javier Milei. El periodista Juan Luis González publicó la primera biografía del candidato presidencial ultraderechista de Argentina. Javier Milei clonó a su perro muerto, pero antes aprendió a hablar con él a través de Mediums. Es un hombre, solo, sin amigos ni pareja, cree que su hermana es un ángel, sin presidente de Argentina. Javier Milei clonó a su perro muerto, pero antes aprendió a hablar con él a través de Mediums. Es un hombre solo, sin amigos ni pareja, cree que su hermana es un ángel, sin metáforas, y que Dios le encomendó la misión divina de convertirse en presidente de Argentina. Estas son algunas de las revelaciones más inquietantes de El Loco, la vida desconocida de Javier Milei y su irrupción en la política argentina. A lo largo de 236 páginas, el autor devela los misterios personales y las contradicciones políticas de Milei, un personaje que comenzó a destacar como un economista mediático y que, a fuerza de gritos, descontrol, amenazas e insultos contra periodistas y la clase política tradicional a la que bautizó como la casta, fue ganando rating, tendencias en redes sociales y cada vez más votantes. En la última noticia de Cotilleo Slavia tenemos, la policía rescata a niños encerrados en jaulas para perros en el peor caso de abuso infantil que han visto. Uno de los niños se encontraba en estado tan crítico que sus padres pensaron que habían muerto hace varios días. Ambos progenitores fueron detenidos y se han declarado inocentes de los cargos presentados en su contra. La policía de Las Vegas divulgó impactantes imágenes del rescate de seis menores de edad severamente abusados en los que calificó como el peor caso de abuso infantil que jamás hayan conocido. En las imágenes captadas con la cámara corporal policial se puede ver a los dos niños de nueve y once años encerrados en jaulas para perros. Tras salir de su encierro los niños contaron detalles de los abusos sufridos que al parecer incluyeron golpizas con cinturones, cuerdas y hasta un sartén. Qué asco, qué asco. Con esto llegamos al final de este episodio de Bienvenidos a Slavia. Espero verlos la próxima semana. Chaito.